Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, ya son las 5 de la tarde con 4 minutos y los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos aquí en Estación Central. Si usted ha tenido oportunidad de ver todos los días de Estación Central desde el lunes hasta el día de hoy, se dará cuenta que nuestro tema es acerca del gerente metropolitano. Ya teníamos el lunes la opinión de partidos políticos, el martes de académicos, investigadoras, ayer miércoles de los jóvenes y hoy corresponde el turno a las asociaciones civiles, hoy nos acompañan sus representantes. Esperamos su comunicación. ¿Usted qué sabe acerca del gerente metropolitano, acerca de esta propuesta del gobernador Aristóteles Sandoval? ¿Usted qué servicios considera que son prioritarios o que están fallando en la zona metropolitana de Guadalajara? Esperamos su comunicación y que pueden ser resueltos con una figura como el alcalde metropolitano. En Twitter nos encuentra como Así que, bienvenidos todos. Saludo esta tarde con mucho gusto al arquitecto Carlos Manuel Orozco Santillán. Él es expresidente de Red Ciudadana y está representando esta asociación esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Un placer estar contigo. Gracias. Gracias. También saludamos con mucho gusto al ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente de Parlamento de Colonias. Ingeniero, buenas tardes. Como siempre, bienvenido. Gracias, Begoña. Igualmente. Gracias. Gracias. También saludamos con mucho gusto al arquitecto Horacio Villaseñor, representante de Civitas AC, que nos acompañe esta tarde también. Buenas tardes, arquitecto. Bienvenido. Gracias por invitarlo, Begoña. Alejandro Carlos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Es un tema importante, ¿no? Es estamos... Las respuestas de todos ustedes cuando recibieron la invitación a este programa, pues, todos decían, es un tema muy importante a discutir, a dialogar, a poner sobre la mesa. Así que, pues, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por su tiempo. Si pudiéramos definir con una sola palabra esta figura del gerente metropolitano, ¿qué palabra utilizarían y por qué? ¿Arquitecto Carlos quiere iniciar? ¿Qué palabra define gerente metropolitano? No, yo para empezar le diría que yo no le pondría esa palabra. La gerente metropolitano. Me parece que lo trascendente que tiene que ver con la metrópoli no necesita un sustantivo poco comprensible para el imaginario colectivo. Digo, mi gerente me imagino yo como arquitecto y como dirigente ciudadano. Estamos hablando del responsable de una tienda de departamentos o algo por el estilo. Yo no definiría en sí el nombre que le pongan, porque igual puede ser un coordinador, un mega presidente municipal, lo que me preocuparía a mí es cuál sería su perfil jurídico frente a un tema que de entrada tiene un problema de carácter constitucional. Yo iría más a fondo. Más que el nombre diría yo que el origen mismo del perfil, más que el nombre, estriba en la necesaria revisión de la constitución y de la forma que tienen hoy las ciudades, las regiones, las megaciudades y qué es lo que entendemos los mexicanos y los ciudadanos de este tiempo, de esa regionalización, ese compartir todas las responsabilidades de un grupo de ciudades bajo una misma autoridad. Porque no es lo mismo pensar en una demarcación política en términos de la democracia que administrar los residuos de toda una población que tiene demarcaciones diferentes, como Nueva York, Tokio o peor aún, de qué manera hacemos justicia y promovemos la igualdad en la administración del agua, por ejemplo. Entonces yo personalmente me preocuparía menos por el nombre y más por el fondo jurídico y democrático de la figura. Muy bien, independientemente del nombre, usted nos dice que es necesaria una revisión, ¿no? Muy bien, pues tenemos toda una hora para irnos adentrando y profundizar acerca de ese tema. Muchas gracias, arquitecto Carlos. ¿Qué nos dice el ingeniero Alejandro Cárdenas, gerente metropolitano? Bueno, pues ya se adelantó aquí el arquitecto, pero bueno, eso sería una utopía constitucional. O sea, realmente no es lograble constitucionalmente el asunto, ¿sí? Eso lo hemos discutido y bueno, yo creo que aquí en la mesa se discutirá por la misma constitución política de los municipios, o sea, las facultades constitucionales o la supuesta autonomía constitucional, que en la mayoría de los casos los municipios de diferentes partidos políticos en un área metropolitana, pues no se ponen de acuerdo. Entonces, es prácticamente una utopía en este sentido. Muchas gracias, ingeniero. El arquitecto Horacio Villaseñor, gerente metropolitano. Mira, yo voy a tratar de ser muy propositivo, de lograr decir cosas que sirvan para algo, pero de entrada, si no se hace bien, va a ser una figura decorativa. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar es una figura jurídicamente inexistente, ¿no? Pero luego podemos comentar los tres aspectos que van a afectar el tema, lo normativo, lo político y lo técnico. Y yo creo que en el transcurso de la hora lo podemos ir viendo, ¿no? Este, es un asunto verdaderamente complicado. De entrada no conozco el proyecto, lo que quiso decir el gobernador, pero porque cuando dicen un gerente metropolitano para los servicios, entonces la primera verdad es para los servicios del Estado o para los servicios de los municipios. Ya sé que decimos, que todos entendimos que es para los servicios públicos municipales. Entonces, discutamos. Muchas gracias. Realmente, constitucionalmente, el artículo, si mal no recuerdo, 91, le pone a los municipios la obligación de prestar los servicios. O sea, yo no he visto que en la Constitución sea el Estado quien preste servicio, ¿no? Quien nos presta es el municipio, el obligado es el municipio. Pero luego el 115 le da una serie de facultades en las cuales el municipio tendría que ordenar y armar sus dependencias precisamente para prestar estos servicios. O sea, cómo el Estado lo puede prestar, o sea, cómo el gobernador es quien dice, bueno, ahí sería pues como la primera incongruencia en el sentido, o sea, el gobernador es quien propone la figura, ¿sí?, del administrador metropolitano o el gerente metropolitano, bueno, quien tendría que hacerlo sería yo en lo que he vivido, al menos en la parte metropolitana que ha sido el área metropolitana y que serían los ocho municipios que se constituyeron como área metropolitana y que no han funcionado como tal, pues, o sea, porque realmente el Instituto de Planeación Metropolitana, pues, tampoco ha estado funcionando correctamente y yo creo que no va a funcionar. Y este instituto tendría que ver varias áreas, ¿no? El tema de los servicios, el tema de la planeación, el tema de la seguridad, hay una serie de áreas que los municipios tendrían que estar delegando esas facultades que constitucionalmente tienen. Y esa delegación les cuesta mucho trabajo a los presidentes municipales o a las administraciones delegarlas por cuestiones políticas, administrativas y económicas. A ver, pero también hay que decir que no son los presidentes municipales los que tienen que hablar, los ayuntamientos, en pleno. Entonces, yo ahorita rápido saqué una cuenta y efectivamente son ocho municipios los que originalmente incluían el área metropolitana, pero ya está también incluido Zapotlanejo, hace uno o dos meses lo acaban de incluir, entonces ya son nueve. Si sumamos los regidores que hay en los nueve municipios, son ciento cincuenta. Ciento cincuenta regidores. Para los nueve municipios. Para los nueve municipios. Y para que se apruebe algo que trascienda la administración pública, que es el caso, se requieren por mayoría de las dos terceras partes de la votación. Entonces, quiere decir que necesitan poner de acuerdo a cien regidores. Entonces, cuando yo veo un presidente municipal que dice estoy de acuerdo, pues yo digo, ¿y los regidores? ¿Y tu pleno? Probablemente, Begoña, probablemente, y continuando con la propuesta metodológica que hace Horacio, a quien estimo, con la que digamos cosas que sirvan. Gracias. Gracias por decir que es bueno. Quiere construir. Sería yo propositivo. Yo creo que el tema central se requiere debatir. El acierto, diría yo, del gobierno de Jalisco es que está tocando un tema que es necesario debatir. Claro. No nomás para la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos el problema de Monterrey, de Veracruz, de incluso Mérida allá. Es decir, yo creo que es un tema que a fondo va a implicar una discusión nacional. Primero porque, innegablemente, la globalización económica y general que tienen las naciones ha despersonalizado del Estado Nacional. Algo que tenemos que asumir ya los habitantes de una ciudad es que cada vez el Estado Nacional debe ser reconocido en su verdadera dimensión y no en el centralismo que hemos heredado durante tantos años. La ciudad, como fue en la antigüedad, cada vez cobra más importancia porque las regiones que constituyen varias ciudades son el eje central del desarrollo de la economía, incluso del poder político. Así que, en principio, la discusión de fondo que sería constitucional tendría que partir del hecho que el modelo de gobernabilidad y gobernanza que los políticos utilizan como igual, pero no son iguales, requiere de un nuevo modelo no solamente constitucional, sino un modelo democrático de participación. Horacio tocó el tema del caso de un supercabildo o de un megacabildo, de cómo se pondrán de acuerdo. Quiere decir, entonces, que de que se requiere la coordinación metropolitana con eficiencia, se requiere porque no existe. Eso lo padecemos los tapatíos todos los días cuando a un presidente municipal se le ocurre reparar su avenida, a otro intervenir la otra, y ahora resulta que el gobierno del Estado y tres municipios, al mismo tiempo, quieren intervenir la ciudad y nadie se ha preguntado quién los puso de acuerdo, con qué derecho o con qué gobernabilidad sin gobernanza van a insultar a los habitantes de una ciudad de esa manera, porque nadie se opera la liposucción, la nariz, la vesícula, al mismo tiempo. Nadie entra al quirófano para hacerse tres cirugías mayores y aquí no ha habido nadie. Quiere decir que el gobernador, sin saber mucho de urbanismo, tocó en el clavo. Es decir, más bien le preguntaríamos a los ciudadanos, ¿cuándo convoca? Para dar los primeros pasos para una verdadera gobernanza en una metropolización de toda la vida de la megaciudad que representamos ya. Muy bien. Vamos a nuestro primer corte. Estamos en Estación Central hablando de esta propuesta al gerente metropolitano. Están con nosotros representantes de asociaciones civiles y nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Esta semana en Estación Central estamos hablando acerca de esta propuesta, esta figura del gerente metropolitano. Y mire, el secretario de gobierno del Estado, Roberto López Lar, en entrevista, mencionó que la figura del gerente metropolitano deberá estar lista antes de que concluyan las actuales administraciones municipales. Esto será en octubre. El tema, comenta él, ya está platicado con los alcaldes, pero aún no se tiene a la persona. Y bueno, algunas tareas del gerente metropolitano, propuestas, según menciona esta entrevista, son servicios públicos municipales como basura, parques, jardines, balizamiento, alumbrado público, baches, lo que tiene que ver con infraestructura. Y bueno, pues los municipios van a participar, a coordinar y hay un gerente general para todo esto que no vea diferente a Guadalajara, que no vea diferente a Zapopan, a Tlaquepaque, a Tonalá, etcétera. Se habla de unificar los servicios. Bueno, pues es algo de lo que comenta el secretario de gobierno del Estado, Roberto López Lara. Gerente metropolitano es nuestro tema en Estación Central. Les recuerdo que esta tarde nos acompañan representantes de asociaciones civiles. Está con nosotros el arquitecto Carlos Manuel Orozco Santillán. Él es expresidente de Red Ciudadana. También nos acompaña el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente de Parlamento de Colonias, y el arquitecto Horacio Villaseñor, representante de Civitas Asociación Civil. Esperamos sus comentarios. En Twitter nos encuentra como ¿Es viable un gerente metropolitano, esta figura, para la zona metropolitana de Guadalajara, arquitecto Horacio? Bueno, primero estamos de acuerdo en que el gobernador quiere innovar y eso hay que aplaudirlo. Creo que eso está bien. Ahora hay que hacerlo bien y tú propones, Carlos, discutámoslo junto con la sociedad. Los expertos estamos en la sociedad, no estamos en el gobierno. Son temas que la sociedad conocemos mejor que nadie. Decíamos que en el tema legal, en México no existen gobiernos metropolitanos, ni creo que deban existir, desde mi punto de vista. Lo único que se requiere es que haya una verdadera coordinación, como dice Alejandro. Que cada quien haga lo que le toca hacer. Y además, esta coordinación no debe costar un solo peso más. Coordinarte no cuesta. Si cuesta, algo está mal. Por eso también Alejandro dijo, el Instituto Metropolitano anda mal. Y voy a explicar por qué. Si tengo que limpiar mi auto y mi vecino tiene que limpiar su auto, no, nos tenemos que coordinar para eso. Pero para llevar a nuestros hijos a la misma escuela, puede ser. Un día lo lleva ellos y otros días los llevo yo. Pero cada quien lava su auto cuando lo quiera lavar. Y si lo lavamos diario, pues los autos están limpios diario. No debe costar un peso. Al contrario. Si hacemos lo mismo y nos cuesta menos, bien. Si hacemos más con menos, también bien. Pero si nos cuesta un peso más, algo anda mal. La coordinación metropolitana o asociación, que eso es lo único que prevé la Constitución, es cuando los ayuntamientos hacen un estudio, un análisis y saben en qué quieren resolver juntos. Qué problema común quieren resolver juntos. Cambiar una lámpara en un ayuntamiento o cambiar una lámpara en otro, no necesitan coordinarse. Nomás necesitan los dos cumplir con lo que les toca hacer, cambiar la lámpara. Se pueden coordinar para comprar un gran número de lámparas, por ejemplo. Para recoger la basura no necesitan coordinarse. Para ir a tirarlos a un basurero común, sí. Entonces, lo primero, también lo decía Carlos, no importa el nombre, lo que importa es para qué. Entonces, lo primero es en qué quieren resolver juntos. Y entonces tienen que hacer un convenio. El convenio que actualmente tienen, y que hizo referencia Alejandro, no sirve para esto. Entonces, hay dos vías. O modifican el convenio, o hacen otro convenio. Para crear esta nueva coordinación o asociación, o PDE, o lo que quieran. En otros países hay gerentes sectoriales. Expertos en agua, expertos en residuos sólidos, expertos en cada uno de los servicios. Porque también es muy difícil que encontremos una persona que sepa de todo. Eso es muy complicado. Hay que ser específicos. Inclusive hay empresas en otros países, empresas municipales, que licitan en otros lugares para prestar servicios. Me gustaría interrumpir a Horacio, porque esta parte es importante. Tiene toda la razón Horacio, en el sentido de que si vamos a hacer algo y nos cuesta menos, entre dos o tres o cuatro municipios, qué bueno, eso sería excelente. Pero yo creo que aquí hay un, y bueno, lo mencioné hace un momento, hay un gran problema, y es el tema de la reglamentación. El tema de la reglamentación es importante. Los que conozcan los reglamentos de un municipio en el tema de basura, o en el tema de obras públicas, o en el tema de planeación, o en diferentes temas, sabe que ningún reglamento tiene ni siquiera por asomo prácticamente las mismas cosas. O sea, están en canales y en situaciones totalmente diferentes, un municipio de otro. Guadalajara y Zapopan son los que pudiéramos pensar que están más o menos al nivel, pero los demás municipios, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlahuacán, y todos los demás municipios, están prácticamente sin reglamentación. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, el tema, y hablo pues por el tema de las lámparas, por ejemplo, que dicen, bueno, el reglamento de compras del municipio de Tlahuacán y de Zapopan, son totalmente, la forma, la visión, yo creo que tendría que haber una reglamentación, a nivel del Estado, para que el Estado vaya generando esas reglamentaciones estatales y que los municipios los adopten, los adopten en el sentido de tener los mismos parámetros para medir y evaluar las cosas y poder entonces actuar. Ahí sí yo creo que sí pudiera haber la oportunidad de que se pongan de acuerdo, pero cuando unos hablan en un lenguaje y otros hablan en otro lenguaje, esta es una torre de Babel, no se pone de acuerdo. Y luego aparte, le sumamos los intereses económicos, porque cada quien le quiere gelar agua para su molino en el tema económico, o los intereses políticos, porque un día ese municipio, aquí también tenemos que poner la temporalidad de los tres años, cada tres años cambian los municipios, ese es otro factor de cambio y de que no se pueden ajustar las cosas. Esta temporalidad también genera muchas turbulencias en este tipo de asociaciones. Entonces, sí, yo creo que lo más prudente y lo que sí deberían de hacer es homologar reglamentaciones en un marco para todo el Estado y entonces sí que tengan el mismo lenguaje en todos los temas. Ahí yo creo que sí habría las oportunidades de que se asocien y entonces sí poder poner una persona en esas condiciones. ¿Arquitecto Carlos Manuel? Sí, yo creo que lo que sí coincidimos, los que estudiamos, digamos, la ciudad, desde cualquier enfoque, es que se requiere metropolizar. Es decir, yo no creo, el ejemplo que ponía Horacio fuera del aire, sí, pues hay calles que la mitad son de un municipio y la mitad de otro. Y aunque parezca banal el ejemplo, décadas que no les interviene. Ustedes saben que la central camionera duró décadas sin que ninguno de los dos municipios que estaban concluyendo ahí se responsabilizaran de la tensión, de la basura. Tenemos entonces un fenómeno efectivamente derivado de la división política, de la demarcación de los municipios, que debe de ser superado, no solamente normativamente, sino en los hechos. Sí, existen los convenios de metropolización y de colaboración intermunicipal y hasta de los términos, que ya son acuñados, por ejemplo, la Constitución habla de la conurbación, no habla de la metropolización, por ejemplo. Que son distintos términos. Entonces, sí habría que adecuar y yo no le veo mayor problema. Es decir, a diferencia de lo que pudiera ser un problema grave y de fondo, el paso que pudiera dar Jalisco en esta visión, cuando menos nos permitiría elevar el tema a nivel nacional. Digo, yo no le veo, si han modificado más de 500 veces la Constitución, no le veo problema porque algo que es adecuar nuestro hábitat ampliado a la mayoría de los mexicanos, reconociendo que en poco tiempo aquella gran proyecto de las 100 ciudades que eran 124, de Carlos Salinas de Gortari, ya quedó atrás, ya parece prehistoria y no hace mucho tiempo que lo estuvimos discutiendo. Quiere decir que hoy, de que tenemos que buscar una alternativa para metropolizar y homologar los criterios de símbolos, no solo de visión, de capacidades de los presidentes municipales. Porque la Constitución no dice que para ser electo presidente municipal deban saber y deban ser. No, no lo debemos, es más, nomás necesitan saber leer y escribir. No sé. Creo que ni eso, creo que ya se borró también como requisito, porque es discriminatorio, ¿no? Entonces, pues de que a veces no saben, no saben. Y son ejemplos banales, triviales, pero intervienen la ciudad como... Como la vivimos, ¿no? No, hombre, como. Es increíble ver que un municipio, donde vas en Guadalajara, sales en cuanto pasas el límite con Zapopan, ya hay un camión cisterna a las doce de la mañana, regando el camellón, y luego pasas otro y ya hay otro balizando, y luego otro en pleno día cambiando lámparas, y luego todos queriendo quedar bien antes de su informe, estrenando obras. Y luego, antes de las elecciones, con todo respeto, pero todos, no sé por qué, tienen prisa por hacer las obras antes y rápido. Yo creo que, por supuesto, el tema central sería tener no solamente una norma, sino en la realidad, porque lo que comenta Alejandro es un tema también penoso. Si nosotros vamos a hacer lo que hicimos con la democracia, que en un momento dado tuvimos tantas instancias que se convirtió, como lo es ahora la democracia, más cara del mundo y la más cuestionada, pues entonces un gerente metropolitano, sin el cuidado de no encarecer, de no burocratizar la función de la autoridad de coordinación urbana, nos va a salir más caro entonces el caldo que las albólicas, hay que tener cuidado con eso. Vamos a nuestro siguiente corte, estamos en Estación Central hablando del gerente metropolitano, 3030-5307, esperamos su comunicación, vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Estamos hablando en Estación Central de esta propuesta de gerente metropolitano para la zona metropolitana de Guadalajara. Y tenemos su comunicación, el señor Cárdenas de la Institución de Protección al Patrimonio, así tengo el nombre, de Balcones del 4, nos dice, El gerente metropolitano debe tener atribuciones propias, como la autoridad, para planear, promover, sancionar, etc., incluyendo el despido para aquel que no cumpla con los objetivos propuestos, capacidad para la planeación estratégica, presentar evaluaciones, resultados de auditorías, continúa el señor Cárdenas, ganar su sueldo respecto a su productividad, que se aplicaría también a sus diputados. ¿Algún comentario? Como atribuciones, pues... Se quedan pobres los de la función pública, así es por la productividad. Mejor ese no es el tema, pero sería un buen tema en otra mesa, ¿no? Gloria Romero, de Atemajac. Espero que las leyes nos alcancen para que representantes ciudadanos puedan tener un lugar en las decisiones de los municipios. En Cuquío sí se hizo, nos comenta Gloria. Recomienda leer el trabajo de tesis de la doctora Ángela Rosa Ramírez, del ITESO. Muchas gracias, Gloria. Juan Carlos, de las Águilas, él se centra en el tema de los residuos. Debemos de tener empresas recicladoras, pues gente de Guadalajara tiene que salir fuera para poder mezclar sus productos y venderlos. Entonces sería muy bueno tener recicladoras de plástico, vidrio, papel aquí en Guadalajara. Pues sí existen, en Periférico hay, ¿cuántas plantas recicladoras a lo largo de...? ¿Qué es? ¿Por el Bajío, no, don Alejandro? No, en el Bajío no, no, ninguna. ¿Por el periférico de Zapopan? Pues sí había, esas las que se ven son de transferencia, ¿no? Plantas de transferencia de basura, pero yo no sé si todavía funciona. No, mira, el tema de los residuos pues es para otro programa. Es un punto. Para un programa, te puedo decir yo que en opinión de nosotros, el error, un error garrafal, y yo digo ya no pierdan el tiempo, los rellenos sanitarios no resuelven ni resolverán el problema de disposición final. Nunca van a alcanzar. Sí, porque de medida que pasa el tiempo quedan más lejos y los costos por transporte son mayores. Nomás por esa lógica, los rellenos sanitarios son incosteados. En costo ambiental. Entonces, hay otras alternativas y eso es lo que tiene que... Para eso tienen que coordinarse los municipios, para discutir soluciones viables, inteligentes, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. No más te comento, lo que comentaba Carlos del 115 Constitucional lo dejamos para otro momento. Eso puede ser difícil o puede ser fácil, pero es otro momento. Así como estamos ahorita, se pueden hacer cosas. Hay un estatuto metropolitano que fue producto de una ley de coordinación metropolitana que para que fuera, se materializara, pasaron más, alrededor de 10 años, ¿eh? O sea, es un tema muy discutido, muy... Acuérdense que en el 2009 hubo una ley de coordinación vetada y que luego... En el 2007, ¿no? ¿En el 2007? Digo, en el 2007. En el 2008 se aprueba en el Código Urbano, se aprueba en el Código Urbano, luego en el 2010 se deroga esa parte del Código Urbano y luego empiezan con los trabajos de la ley de coordinación metropolitana, se aprueba, qué sé, 2011 más o menos, y luego viene todo un trabajo para todas estas instancias metropolitanas, se trabaja año y medio y bueno, con Emilio González Márquez no se firma nada y finalmente con Aristóteles Sandoval se firma ya la creación del instituto. Pero, ojo, y yo a lo que tú dijiste hace un momento, si nos cuesta más, no sirve, si nos cuesta menos, órale. Y yo quiero decir, ninguna de las áreas de los ayuntamientos ha dejado de funcionar con este instituto. Estoy de acuerdo contigo. Y este instituto ya nos está costando más, porque siguen funcionando las áreas en las que debería estar trabajando el instituto y aparte el instituto, y no hay trabajo. Yo creo que nadie en esta mesa va a decir que el instituto metropolitano de planeación está funcionando. Eso nadie lo va a decir. Y estoy de acuerdo contigo. Pero la ley de coordinación, acabas de decir tú, permite crear en la parte política, la esfera política, la ciudadana y la de planeación y las otras que quieras. Ahí en las otras puede estar esto del gerente metropolitano. Nomás hay que modificar el estatuto, que se hizo un estatuto, a mi juicio, insuficiente. Insuficiente, ¿cómo dices? A modo a los municipios. Sí, sí. A modo a los intereses de los municipios, para no coordinarse. Yo digo insuficiente. Y hay que modificarlo, porque así como está no va a funcionar, ni les va a servir. Pero si quieren hacer esto el gerente, está bien. Yo insistiría, son los gerentes. Entonces, si el problema de la ciudad es que crece y que se vuelve más complejo, entonces lo que hay que hacer es desconcentrar y descentralizar. Hay que ver qué partes de los servicios hay que mandar a los barrios, desconcentrarlos. Hay que ver qué parte de los servicios tienen que quedarse en los municipios. Hay que ver qué parte tiene que seguirse al tema metropolitano. Hay que ver qué parte de los servicios se van a OPDs. O sea, una arquitectura institucional nueva y todos los reglamentos que tú dices acordes, porque es el mandato, y el ejecutivo o los ejecutivos, pues nomás que ejecuten lo que se les mandate. Mira, yo digo, hablo mucho del tema de los reglamentos, porque a mí me ha tocado revisar reglamentos de un municipio y de otro. Y desgraciadamente se acomodan los reglamentos de los municipios a las necesidades de ciertos actores políticos en el momento, o de funcionarios que están en ciertas dependencias. Entonces, mueven los reglamentos para favorecer ciertas acciones. Eso es lo que no se puede estar permitiendo. Entonces, por eso yo digo, debe de haber un reglamento que se haga con una visión general, con una visión general, que hay puntos torales, hay puntos que son inamovibles, o sea, no inamovibles políticamente, sino inamovibles por la técnica, por el proceso mismo. Bueno, voy a poner un ejemplo así muy simple para que se entienda rápidamente. Un reglamento para vestirme. ¿Qué me voy a poner primero? Primero una prenda, luego otra prenda, y luego otra prenda. En ese orden. Y en ese orden tendrían que... O sea, los reglamentos no es otra cosa más de la reglamentación de procesos. Y si los procesos están mal reglamentados, tenemos un mal producto al final de ese proceso. Ese es el punto. Y en los municipios, a mí me ha tocado ver que esos procesos los reglamentan mal precisamente para que el producto sea malo. Y para que vuelvan a hacer las cosas. El bacheo simplemente. Por decir, todos los años se bachea. Y si vemos los bacheos, la forma de bachar es una... No es la adecuada. Algo así práctico y rápido que podamos ver, ¿no? Probablemente. Cambio de lámparas, una serie de cosas, ¿no? Probablemente el tema metropolitano que más visible tenemos los ciudadanos sea el del transporte público. Porque la gente a lo mejor está poco enterada de la complejidad del agua. Sabemos que es la poca cultura que tenemos del agua. De la complejidad del tratamiento de las aguas. Donde unos municipios, pues sí, siendo más ricos, tienen para tratarlas y otros no. Y a la hora que se discute ese tema, pues es mejor entrar a pie juntillas, ¿no? Porque luego es muy fácil decirle a un presidente municipal, pues que está contaminando las aguas. Lo que no considera quien lo señala es que no es voluntad del presidente municipal. Es decir, le entregan un municipio con años de haber autorizado crecimiento anárquico, porque los fraccionamientos los aprueba el ayuntamiento, el cabildo, sus autoridades. Y los planes parciales también. Y entonces recibe el presidente municipal una cloaca en muchas áreas de su municipio. Y luego, pues sí, la opinión pública es su responsabilidad de acuerdo al artículo 115 constitucional. Sí, nada más que la administración de las aguas es un asunto federal, facultad del presidente del Poder Ejecutivo, en la ley. Bueno, y resulta que para que funcione mi planta necesito energía eléctrica. Y el monopolio lo tiene el Estado, y yo no tengo dinero para pagarle a CFE. Fíjate cómo la complejidad de un asunto tan elemental, básico para la existencia de una ciudad, se convierte en un elemento político. Porque no hay igualdad. Un municipio pobre frente a un municipio rico se refleja en la zona metropolitana de manera insultante. Porque cualquiera que sepa leer y escribir, pues debe de sentirse un poco aludido. Que haya dinero para meter una ciclovía en un municipio, por necesitar un ejemplo, cuando en otro municipio no tienen ni siquiera para pavimentar las calles. Es un ciudadano de primera el que vive donde ni siquiera tiene drenaje ni pavimento, y es un ciudadano de segunda frente al de primera, al que le imponen una ciclovía. No estoy hablando de Tonalá contra Zapopas, no. Pero eso sucede hasta en el mismo municipio. De la casa para allá, de la casa para acá. Es decir, esa desigualdad que existe en la ciudad industrial capital subdesarrollada como la nuestra, que es el primer tema que tenemos que reconocer, porque luego vamos a Ámsterdam y copiamos el modelo de bicicletas, luego vamos a Colombia y copiamos el modelo de la ciclovía, y bueno, pues si nos la vamos a pasar viajando para copiar algo, me parece que lo primero que debemos de atacar, de entrada, es verdaderamente una democratización de la ciudad. Y si para eso hay que cambiar la norma, pues hay que cambiar la norma, porque sigo creyendo que la regionalización y la megaciudad que nos va a rebasar, que ya tenemos en las manos salida de control, esa es la verdad, y lo vemos en todos los servicios, requiere de revisar hasta el acta de nacimiento. Por eso yo me voy a fondo con la revisión, digo, estoy de acuerdo con Horacio, podemos hacer mucho, qué bueno que podría haber más coordinación, pero de qué hay que revisar la constitución para hablar de la metropolización, cuando menos para que aparezca en la constitución, cómo es un derecho, como un acto de gobernanza, que es otro problema. No es lo mismo tener la gobernabilidad para sacar la decisión que quiera el gobernante, de tener la gobernanza necesaria para que los ciudadanos participen a las decisiones. Claro. Vamos a nuestro siguiente corte, es el último corte, don Alejandro, le prometo que de regreso vamos con usted. Estamos hablando del gerente metropolitano para la zona metropolitana de Guadalajara. 30-30-5307 y 0-1-800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central, es nuestro último bloque por hoy, hablando del gerente metropolitano. 30-30-5307 y 0-1-800-087-8807. Hoy nos acompañan representantes de asociaciones civiles y este último bloque se va muy rápido, así que pues vamos rápido con las llamadas. Diego Betanzos de la Colonia Mesa, Colorado. Él comenta, un problema triste en cuestión de la zona metropolitana que los gobernadores municipales no han tenido, ah, es que los gobernadores municipales no han tenido cerebro para hacerlo. Y nos dice, me están haciendo reír algunos de los comentarios que se están vertiendo en la mesa con los invitados, con el respeto que se merecen, nos dice Diego Betanzos. Gracias. Margarita Chávez de la Colonia Arboledas. Lo más necesario para la ciudad es volver a las delegaciones con todos los servicios, pone ella en mayúscula. Además de pedir ayuda a gobernadores, también deberían de hacer caso a los dirigentes. Propone delegaciones Margarita Chávez, porque todo se paga por separado. Pues si no has pagado el agua, te la cortan inmediato, pero si pagas para que te la pongan, ahora tardan. El comentario de Margarita Chávez. Pues yo diría que a mí no me da risa, a mí me da, me preocupa la situación en que vamos y hacia dónde vamos, o sea, ojalá y que realmente nos podamos poner de acuerdo. Y bueno, yo pondría, aparte del ejemplo de Imeplan, tenemos otros dos estructuras que ya se manejan como un gerente, la figura del gerente, y es el CIAPA, que es un agujero negro que nos ha dado muchos dolores de cabeza, que es muy costosa su operación y que no tenemos claridad. Y ahí están cuatro municipios que han delegado en ese organismo todo su funcionamiento, y no es algo que podamos presumir. El otro es el tema del transporte público. Quien lo maneja, la Secretaría de Movilidad, tiene todas las facultades, pero eran facultades municipales y que están delegadas, y que tampoco ha funcionado el transporte público. Entonces, ahí tenemos ya ejemplos de lo que pudieran ser los gerentes en las diferentes áreas, ¿no? Yo creo que sí se tiene que pensar muy bien cómo estructurarlos para no acabar con estos ejemplos que ya los estamos viviendo. Ese sí sería el punto de cómo sí funcionan y cómo no nos cuestan más, y que realmente nos den un mejor servicio, porque finalmente eso es lo que queremos, mejores servicios. Mira, yo debo decir también que la figura de gente metropolitano es una figura que a lo mejor nació hace alrededor de 100 años, cuando las ciudades apenas iban en crecimiento en países como Estados Unidos y algunos de Europa. Hoy el problema es el tamaño de la metrópola, claro. Entonces, hay cosas que hay que delegar. Me gusta mucho el comentario de la señora Margarita. ¿De las delegaciones? Sí, las delegaciones. Y yo te diría, ahí necesitamos gerentes de barrio o de colonia o lo que sea. ¿Qué mejor ejemplo que Chapalita? O sea, debemos replicar las chapalitas en la ciudad. Chapalita resuelve sus problemas en gran medida. No resuelven lo metropolitano. Ellos no tienen un basurero. Entonces, los temas metropolitanos, lo primero que tenemos que saber es qué quieren resolver, pero así específicamente, puntual. ¿Qué quieren resolver? Y eso es lo que tiene que hacer este gerente o los gerentes. Yo te diría que se requieren gerentes de barrio, gerentes de ciudad y gerentes metropolitanos por especificidad. ¿Dónde quedarían los regidores o las representantes municipales, presidentes municipales, en el caso de que existiese una figura, llamémosle el nombre que queramos? Bueno, la figura de un gobierno y de sus representaciones populares, porque son representaciones populares, no los obliga a ser expertos, ni lo son. En los hechos reales, pues no lo son. Porque son esa representación popular. Se supone que en el caso de los regidores y el caso del legislativo, eso representan, porque los regidores tampoco son electos por ser duchos en materia de desarrollo urbano. O sea, son los funcionarios los que deben estar preparados. Yo diría eso, ¿no? O sea, los regidores es la función de gobierno. Es correcto. Y la función operativa sería el gerente, o sea, el operativo, los funcionarios, la ejecutividad, ¿sí? Dentro de los municipios, dentro de todo esto. Sería ese gerente, la parte ejecutiva. Solo que las reglas, las reglas para los gerentes, las hacen los regidores. Los regidores, exactamente. Y ahí es donde se habla de gobernanza. Es decir, cuando tú tienes la capacidad de decidir desde el poder mismo, y tienes la capacidad y la facultad, y lo puedes lograr, hablas de gobernabilidad. Digo, si tú decides el tren ligero, y si no lo hubieras decidido, o lo que decidas, pues si lo votó los miembros del Cabildo, se va a hacer. Y cualquier decisión en gobernabilidad se puede hacer. La gobernanza estribaría en que esos representantes del poder popular que los eligió tuvieran la sensibilidad y el vínculo para tomar en cuenta la participación de los ciudadanos en la decisión y el diseño de las políticas públicas. Por ejemplo, el tema que comentaba, que generó controversia en el agua entre Tlajomulco y el CIAPA. Ah, bueno, pues si en Tlajomulco la gente, pues no tiene el mismo poder adquisitivo que la gente que vive, pues allá en Providencia. Si nosotros atendiéramos a ese proceso de igualdad, del derecho a la ciudad que tienen todos, igual no solamente los de Providencia frente a los de la colonia Jalisco, sino todos los que tenemos derecho a la ciudad, entonces el proceso de participación democrática en esta metropolización sería eliminar las desigualdades. Por ello, yo entraría, en principio, yo no estoy de acuerdo con la fuerza que han adquirido colonias como Chapalita cuando yo veo que les van a invertir no sé cuántos millones para hacer unas, bueno, ya no porque se suspendieron las zonas 30, porque tienen la capacidad cultural y política para organizarse y demandar. Para eso están los representantes populares, para que un regidor y un diputado local atiendan la lucha contra esa desigualdad que no se nos olvide que el problema más grave de México y por lo tanto de las ciudades que viven, donde viven la mayoría de los mexicanos, más del 60%, no es la colaboración municipal, es la desigualdad y la forma democrática de la ciudad tendría como principal propósito eliminar esa desigualdad que se refleja en la ciudad. Pero yo no vivo en Chapalita, pero los de Chapalita no tienen la culpa. No, 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 yo no digo... Las decisiones se toman en el ayuntamiento. Sí, sí, es un ejemplo de insensibilidad. Y si no, que me digan los de la colonia Jalisco si están de acuerdo, que me digan los de Rancho Nuevo, que me digan los de Mesa Colorada, si están de acuerdo en ello y que ciertos equipamientos... Y un ejemplo concreto, no me digan los puentes peatonales y la prioridad en las decisiones de vialidad favorecen a los que no tienen auto y a los peatones. Digo, no puede ser que un periférico tan peligroso que ya es una avenida tenga un puente peatonal cada kilómetro y luego critiques a un peatón porque arriesga su vida o lo matan en el periférico. Te pongo un ejemplo de democracia. Por eso don Luis F. Aguilar, el padre de las políticas públicas en México, su última, la obra más reciente que ha hecho, El Gobierno del Gobierno. O sea, el Gobierno perdió su capacidad de gobernación, los gobiernos perdió su capacidad de gobernación. Necesitamos recuperar esa capacidad. Perdieron el rumbo. El rumbo y todas las capacidades. Hay que recuperarlas. Y estoy de acuerdo, el único camino es junto con la sociedad civil y la sociedad económica local. ¿Don Alejandro? Yo diría que perdieron el rumbo y es más, perdieron la vocación de servicio. O sea, van al gobierno, y aquí lo he dicho en esta mesa, van por dinero porque les pagan ahí, son agencias de colocación. Entonces, en el momento en que les quiten la lana a los regidores, que no cobren, que sean gratis, que no cobren, entonces tendríamos servidores de adevera, ¿no? Entonces, no nada más para que vayan por la lana, número uno. Y entonces, si empezarían los que están ahí, como no cobran, empezarían a eficientar lo demás. Si yo no cobro, lo demás, pues, que lo salga barato a todos. Eso es... Yo espero que el señor gobernador sea un gobernador distinto, diferente, y que tenga esa bondad que se requiere para que discutamos el tema entre todos y logremos crear lo mejor para la ciudad. En lo que sí estamos de acuerdo es en que se debe discutir de cara a la sociedad civil, que sí sabe del tema. Si quieren hablar con un experto en transporte público, que le pregunten al usuario. Ese es el que más sabe. ¿Quieren saber de ciclismo urbano, no de bicicleta esnovista en Chapultepec? Hipster. Sino del verdadero uso de la bicicleta, que le pregunten a los albañiles, a los fontaneros, y a las seis de la mañana se trasladan en el periférico, donde no hay ninguna ciclovía. Porque si le preguntan a los de las noches de Chapultepec, pues, no. Hay que preguntarle a los usuarios. También a ellos, ¿no? No, claro. Claro. Además, yo también he ido junto con Horacio. Pero yo creo que los usuarios son la mayoría. Y son la mayoría. Y a esa gente es a la que en gobernanza debemos de tomar en cuenta. Y no es un asunto... Si nuestros regidores y diputados tuvieran esa capacidad para interpretar la gobernanza, para ejercer lo que la Constitución le da, que es la gobernabilidad, estoy seguro que tendríamos una mejor ciudad. Muy bien. Fernando Rojas, de Bogambilas, nos dice, Hoy amanecieron 30 árboles decapitados sobre el camellón central de López Mateos entre Palomar y Bogambilas. Esto no puede ser posible. Por favor, chequen eso. Muchas gracias. Claro que sí lo pasamos a noticias. Romualdo Cárdenas, de Balcones del Cuatro. Del Instituto de Protección del Patrimonio, dice, Uno, si hablamos de la gente, hablamos de productividad, objetivos, alcances y resultados. Si hablamos de gobernantes, hablamos de política. La cuestión es si el gerente metropolitano podrá actuar como tal. Pregunta Romualdo. Hay que darle instrumentos. Por eso, cuando hablábamos de la discusión, Horacio comentó en su primera intervención algo muy importante. Hay, si no expertos, gente que está estudiando el tema, y no nomás entre los usuarios, en las universidades públicas y privadas, los académicos, porque si nada más le preguntamos a tres o cuatro de los académicos, y son los de siempre, pues vamos a tener las soluciones de siempre. Yo aplico un principio fundamental. Si queremos resultados diferentes, como dice el presidente de Uruguay, pues hay que hacer entonces nomás las cosas diferentes. Muchas gracias, Carlos. Tan simple. Gracias. Por favor, don Alejandro, brevemente. Brevemente, bueno, pues es una figura que ojalá, y se ponga a discusión, pero que realmente se ponga a discusión los puntos claves de este proceso, porque lo mismo, si es las mismas discusiones, vamos a llegar exactamente a los mismos resultados. Muchas gracias, don Alejandro. Arquitectura, sobre el mente, por favor. Si logran poner de acuerdo a 100 de los 150 regidores del área metropolitana de Guadalajara, se va a poder hacer. Pero yo creo que va a ser una figura decorativa si no se abre el debate a la sociedad civil y económica local. Bien, muchas gracias. Yo les agradezco que nos hayan acompañado en Estación Central. Gracias, arquitecto Carlos. Gracias, ingeniero Alejandro. Gracias, arquitecto Horacio. Gracias. Mañana lo esperamos a usted también, después de las 5 de la tarde, aquí en Estación Central. Para cerrar con este tema, el gerente metropolitano estarán con nosotros dos periodistas. Gracias. Continúe usted con la programación de C7 Jalisco. Hasta mañana. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central.